¡Oh, Dios mío! ¡Hola, Dios mío! Obviamente, en YouTube. Obviamente con una cita de YouTube. Porque, obviamente, estamos en YouTube. Obviamente, es... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, estamos jugando Baby Simulator. Yes, me parece bien. Voy a intentar ser más grande que todos estos. 3 años, 3 minutos después y voy a ver cómo es grande que yo. No. Pero voy a intentar ser un poquito grande. Entonces, veremos qué les pasa. Ya. ¡Vamos, Bebé! ¡Rápido! Quiero ser grande. Ok. Hay 4, 3 zonas. Esa zona para bebés. Esa otra zona para bebés. Esa zona para beb... No, mentiras. Bueno, algunas zonas no son para bebés. Ok. Se nota que estoy creciendo. Se nota que... No, no sé cómo... Yo soy un... Yo soy un DRAGE... DRAGE... Ok, ocho mil... No, no, no. Y puedo llegar a menos golpes. Pero yo quiero ser más grande que ellos. Tengo que hacer para ser grande. Bien, quiero más hecho. No, 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 no. No, no, no. No tengo una sola me aplasta, ¿eh? Bebé más grande. Él tiene el título del bebé más grande. ¿Por qué, güey? ¿Qué es esto? ¿Pets? ¿Para qué quiero pets? Ah, sí, porque... No, no. Ok, no entiendo por qué... Niños van a tener pets acá... Si tienen la lechita. Ya está. Ok, necesito... 500 para tener un bebé... De un pet. Es un bebé... Pequeño. ¿Eso me puede dar dinero? Sí, está. Bien. Ah, no. Bueno, yo no lo estoy acá viviendo. No, no quiero estar acá, bingo. No, no quiero estar acá. No, no quiero estar acá. Ey. Creo que eso es una cosa que te ayuda a peterno. Tiene que ser. Sí. Llechita, güey. Big Bay. Ok, esa sí es un Big Bay. Bien, bien. Sí, eh. Pero yo no sé que me caiga algo más. ¿Qué hace él? Ah, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my gosh! ¡Suscríbete al canal! 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 No, güey. Él tiene 5.000, entonces. O 6.000, lo que sea. No, güey. ¿Por qué todos tienen que estar como bebé? Lo que sea, bebé monstruo, monstruo. Yo qué sé. Y yo estoy en... En eso. Sí, güey. Ahora tengo 250. Ok, ya casi. Son unos 3 sorbos más. Unos 300.777 sorbos más y ya. Como si eso fuera pocos. Ya, 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 ya. Vámonos, 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 vámonos. Que me salga, que me salga un pet muy bueno. Que me salga, que me salga, que me salga un pet muy bueno. Ey, este no es un pet. Acá no es donde se compra pets. Allá es donde se compran pets. Y el bebé solo gatea. Yo veo que los bebés más grandes ya gatean, ya. Solo gatean. Los bebés gigantes gatean. Damn. ¿Ahora qué? ¿Nosotros gateamos ahora? No importa que tengamos como mil ahí, güey. Ahora gateamos. Ok, 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 ok. Ahí. Que me salga un pet buenísimo. Ah, es común. En serio. Déjame ver qué él es. Ok, 8%. Damn, 8%. Es buenísimo. Me da más 6 y me da 2 más 2 de de bebé, de así como Ok, ¿dónde está mi pet? Yo quiero ver. Ah, acá está Max. Toc, 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 toc. Oh. 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 Ah. 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 Me mataron. Ah. Ah. Mataron a un bebé. Son unos monstruos. Ah, y la bebé más grande está matando ahí como loco. Como loca. Gugugaga voy a matarte. Gugugaga. Uh. ¿Qué es esto? ¿Una incubadora? Ah, no, no. Esto no, una incubadora. ¿Y esto qué es, wey? Oh. ¿Eso te da? ¿Eso te da? O sea, eso te deja dormir así, ¿no? Ah, entonces yo tengo que estar en la pequeña. Qué malos racistas. ¿ never? Nada me dejar. No. Ay, no. ¡Auwey! ¡Ayuda! ¡Oh my gosh! ¡Ese bebé es muy grande! ¿Qué tanto apostamos que es Dios bebé? ¡Oh oh! ¡Murió! ¡Oh oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué niños pegándose, wey? ¡Ay! ¿Saben qué juego otro juego? ¡Nah! No me voy a volver a ese juego. No mentiras. ¡Sí lo voy a jugar! ¡Sí lo voy a jugar! ¿Por qué no me voy a jugar? Ok. Soy pequeño, skinny. Tonto. Soy un palo, pero... Soy más fuerte de acá. No mentiras, no sé. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y dónde está mi amiguis? ¡Amiguis! ¿Dónde tú estar? ¡Ah! ¡Ey tú! ¡No lo... ¡No te... ¡Ah! 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 ¡Aaaaaaah! 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 Mmm, me quiero matar. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Y no. No voy a jugar ese juego tan... Ok, ¿qué tal si jugamos a otro juego? ¡Sí, güey! Jugamos a otro juego. ¿Qué tal? Yo qué sé. ¡Uf! ¡Uf! ¡Miren ese carro! Tanto para... Tanto para solo sacar un carro. Sí, güey. Y... ¿Y qué tal si intentamos ver qué tipo es? O sea que... ¿Cuánto dinero para eso? Yo tengo... ¿Cuánto... ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Yo quiero saber por qué. ¿Por qué me lo quiero comprar? Ay, no. No me digas que va a ser más... Ay. ¡Veinticinco trillones! ¿Yo cómo voy a llegar eso a eso? Ay, no. Ay, no. Yo apenas ni tengo ni el tercer token, boludo. No, no, no. Ya iba a irse, boludo. Um... Tengo para este? No, no tengo. Bueno, casi. Y tengo este carro. ¡Ey, ey, ey! ¡Muevo, hazte! ¡Wow! Ok, este otro ya me está gustando, eh. Ya te lo digo yo, eh. Solo despegué con esta nave y... Solo despegué con esta nave y... Ya me encantó. Me regusto. Oh, Dios. ¿Qué es eso? Uy, uy, uy. Vale, en serio. ¿Y no quieres saber? Oh, oh, oh. No es la máxima. Oh, Dios mío. Oh, oh. Ok, 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 ok. 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 Ah. Básicamente es el carro... Un carro... Muy bueno. Pero vamos a hacerlo even better. ¡Boom! ¡Boom! Vamos abajo. ¡Boom! El petazo. Esto se mira feo. Pero bueno. ¡Tía! Vamos abajo y... ¡Bacata! Vamos acá. Vamos acá. Venimos acá. Venimos a... Venimos a... Acá. Venimos acá. Ponemos esto. Venimos... No, no, no. Mejor dejémoslo así. Entonces... Tenemos... Por acá. Bien. Una aceleración al máximo. Cuando la mueve. Mira, mira, mira. Por favor. Alguien. Cuente cuando despeguemos en unos minutos. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡Dame! ¡Aceleración rapidísima! ¿Vieron esa barra? Y fue... Pero qué tal si usamos... El mejor. ¡Naaaaaaay! No, 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 no. Chocamos. ¡Naaaaaay! Sabes que de acá destruyármolos. ¡Naaaaaaay! ¡Naaaaaaay! ¡Naaaah! ¡Naaaay! ¡Naaaaaaay! ¡Naaaay! 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 ¡Naaaaay! ¡Naaaay! Increíble, güey, a mírenlo, a mírenlo, güey, a mírenlo. Ok, ahora vamos acá, saltamos acá. Ok, acá hay, ok, ok, ya estamos destruyendo este carro. Y se fue, y se marchó. Ya tenemos este carro, que este carro creo que es del futuro. Pero, ¿saben qué carro es del futuro? Sí, güey. Sí, el nuevo carro. Porque este carro, bueno, este carro creo que no va a aparecer tan en el futuro porque lo van a desbloquear. No, no, no. Ok, ok, this is a big, big truck. Big, big truck. A mí el que más me gusta de un trillón es este. Ah, me gusta este carro. Es inmorso. Este carro, si no lo quieren saber, es igual a... Ay, no, este no. Este carro es igual a este carro. Este es así, normal. Pero este fue cuando el tiempo de la presentación del nuevo carro... ¿Ven? Y ahí tenía la cosa de esta, pero... Después salió este. Este sí se ponía para Cell. Entonces, este es un nuevo carro y me encanta. Me encantó. Este carro es re buenísimo. Wow. Vamos a ver qué muevo... Oh, miren, también este tanque juega de nuevo. Este tanque es nuevo. Vamos a ver qué cosa más es nuevo que podemos desbloquear acá. Nada muevo que podemos desbloquear acá. O sea, nada bueno... Nada muevo que podemos ya usar. No, nada bueno. Nada mientras está. No, nada bueno. Solo ponieron dos. Que este me re encanta. Que vale... Siete... Ok, ok. Vale demasiado. Y no puedo esperar a hacer el siguiente Revert. De qué quiero hacer el siguiente Revert. Y después el siguiente hasta alinear ese Revert. Y llegar al... Cuatro Reverts. Y llegar al máximo. Y después pongan otro Revert. Y lo reinicia. Y vamos para el otro. No puedo esperar. Y también no puedo esperar. Agarrar... El máximo vehículo del Token 2. ¿Qué es? ¿Qué es? Este. Sí, pero el más rápido es este. Bueno, el penúltimo es este. Pero el que no puedo esperar es... Este carro. No puedo esperar. No puedo esperar que lo pongan. ¿Me entendieron? No puedo esperar. El creador está viendo esto. Pon el Token. Ay, wey. Chances. Se me cayó algo. Ahora, ¿qué es lo que decía? Ah, sí. Ya no puedo esperar. Por mientras vamos a usar este carro de consolación. Sí, wey. Vamos a usar este carro de consolación. ¡Ay, wey! ¡Alfred! Vamos a... Ah, ¿qué tal si vamos a ver... Nuevos carros con este carro? O sea, nuevos carros con este carro. Vamos a ver nuevas áreas en este... Con este... Carro. Vamos a ver qué pasó acá. Ok, acá sigue siendo lo mismo. Obviamente sigue siendo lo mismo. Pero yo... Sí, técnicamente sigue siendo lo mismo. No, me pasé, me pasé. Esperen, esperen ahí. Ok, no hay nada. Creo que no agregaron cosas nuevas. Ah, yo me acuerdo que en la siguiente... Que había... Ah, sí. Ok, 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 ok. Eso es siempre muy... Muy fuerte choque. No, ¿sabes qué? Vamos con un carro más rápido. Ya que este me atrasó. ¿Qué tal si vamos con el mejor carro... El rapidísimo carro que tengo yo es este. El más rápido carro. Ok, vamos. Ok. Esto creo que no estaba acá, ¿no? Ahí creo que hay nuevas cosas que me dieron acá. Oh, no, 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 no. No, este... No. Si no lo entienden, hay un bug que técnicamente no te deja avanzar. En serio, déjenme ahí. Pero a lo mejor manera, escapara de acá. Estoy haciendo esto. Sí, güey. No, 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 no. Ok, ok. Este carro no lo debería de estar emitiendo ya que... Bueno, ¿qué importa? ¡Miauu! Lo que más me gustaba de este octa y lo que más me gusta... ...es que el agua se congeló y ya no podemos estar metidos a... En serio. Ok. Ahora sí. ¡Ay, no! ¡Qué locos ahorita! ¡No! ¡Me va a caer! ¡Uy, gracias, árbol! ¡Y no! ¡Que siempre me tengo que caer yo! ¡Que yo, yo, yo! ¡Yo siempre yo! A ver, no me acuerdo. Esto está complicado. ¡Más acá! ¡Ya había agua, de verdad! Ya cuando te podíamos meter... ...estaba demasiado. Ok. ¡Oh, miren! Esto no antes había. Esto no antes había. ¡Oh, una estrella! ¡Ah, miren! Vamos a ver las nuevas decoraciones también. ¡Eh, me gusta el sombra! ¡Ah, ya creo que está! ¡Sí, ya está! ¡Y dos! ¡Lo voy a... ¡Ay, no! Voy a intentar llegar ahí... ...pero sin chocar. ¡Nada! ¡Me voy a intentar! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Carno! ¡Papá! ¡Toretto! ¡Meow! ¡Ok! ¿Qué? ¿Se rompió? ¡Ah, no me digas! Yo lo voy a romper más rápido. ¡Ven! ¡Ya lo rompí! ¡Sí es como se tiene que romper! ¡Sí es como se tiene que romper! ¡Ahora! ¡Yo me desquité del carro! ¡Eso es lo malo! ¡Un carro bien rápido! ¡Que va tan rápido! ¡Que nadie te mira y me hace pata! ¡Papá! ¡Ya está de muy difícil! ¡No se hace! ¡Como todo no me trae! ¡Se me... ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se quedó! ¡Ey! ¡Está buenísimo! ¡Si le hubieran quitado esta cosa! ¡Esta cosa muy bien! ¡Pero sin esa cosa está bonito! ¡Ay no! ¡La llanta! ¡No, no, no, no! ¿Saben qué? No voy a apretar el carro. Y lo seguí apretando yo. Pero vamos así. No importa que si esté arrastrado. Ya lo voy a decir. ¡Wow! 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 Ok. Quiero que... ¡Ven tanto! ¿Qué tal si hacemos esto por tuyo? ¡Ah! Esto es el carro más rápido de retrasar. ¡No! ¡No! ¡Se voltea! ¡Vámonos! ¡Noo! No, el vídeo va a ser... Inre... Intentando llegar ahí. ¡Ay! Intentando llegar ahí. ¡No, no, no! párale parale 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 okay podemos ir promover okay 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 Ok, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Corre, no voy a usar el tubo. Ahorita estoy manejando bien. No voy a usar el tubo. Ahí me pasé. Sí, ahí pasé. ¡Ey! Se me mira la calva. Me rompí, me rompí el tubo. Ok, vamos, vamos. Vamos. Toma. Vamos. Toma. 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 Quiero ver si ese recalo está ahí. Si mi recalo está ahí. Si mi recalo está acá. Acá no dice el nombre. Ay, pero lo bueno es que tenemos un árbol. Bueno, técnicamente tenemos demasiados árboles acá. Pero un árbol de Christmas. Oye, oye. Ey, ey, ey. Espera un minuto. 2020. Ah, este, este es el minuto. Ay, no. ¿Quién me acaba de empujar y quién me acaba de romper el carro? ¿Fui yo? Bueno, creo que yo. ¡Qué tal! Meィ. ¡Oh, oh, oh! Wow, wow! Wóooow. Wóooow. Niauu! ¡Wóow, wow, whó, whó. Yo ya voy a decir ¡Y el carro se va sin mí! Yo iba a decir ya ¿Qué tal si hacemos Una cosa más peor? ¿Saben qué es? Vámonos para abajo Y creo que ya lo vieron Sí, güey Armbam Por favor, por favor Que esté, por favor Que esté ¡Sí está! ¡Ya está full! Lo voy a explotar Todo mío Pero tengo que... Ah, sí Ok ¿Ya? ¿Ya? Ella tiene que estar ¿En serio? Vamos 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 Bomba nuclear Sirve, tontis Por fin ¿Hasta que sirves? IMAX ¡Incuentra la hospital Inmediatamente! Yo voy a hacer el primero y va voy a estar manejando acá el segundo buenísimo ahí estamos el tercero el tercero el tercero el tercero oh una trota hay llevado a toda tu familia ok, ahí van juntos estamos nosotros, yo, la Ben y el carro ese el mejor carro está ahí hey, hey, hey un bus, un bus vele, seis cuatro, tres, dos, uno apúrate, apúrate, apúrate ¿y por qué? no, no lo dejan no lo dejan, no lo dejan no sé, no, no, no el carro, ay, no, ya lo vamos ya lo vamos, ya lo vamos adiós, señor usted se va a dormir usted se va a morir ¿por qué? ¿por qué? no, mira, no, no, no ya está, me gané un carro dame, no, 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 no puede ser un spoiler yo tengo que estar alerta de los spoilers sobrevivimos y los que sobrevivieron obviamente somos nosotros los carros alineados todos todos los carros estaban alineados los que vinieron donde estábamos nosotros ahora lo que tengo que hacer obviamente lo que tengo que hacer es venir acá venir acá vámonos abajo vámonos acá vámonos acá y no voy a prender la bomba nuclear otra vez porque no puedo porque ya se malgastó ahora pa no venimos acá fa cata y va a empezar a regenerarse ven y acá están los archivos de hackers no, entero ok quieren activar la nueva bomba nuclear pero no pueden bueno ay wey ay wey ya pues ya dejen de estar empujando ay 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 ¿por qué no puedo? me quedé acá no, no me quedé acá wey no, no, no me quedé acá si el creador está viendo esto pon arregla esto yo no puedo yo no puedo eh solo me faltan unos ya estamos cerca para este carro si wey este carro me gusta pero el que más me gusta y el que puedo usar va pero vale demasiado 140 millones millones ¿cómo crees que voy a poder agarrar tanto? ¿qué tal si jugamos otro juego? si wey ¿qué tal si jugamos otro juego? entonces ¿qué juego jugamos? ¿huh? ¿qué tal si jugamos un juego que mis amigos están jugando? ok Black Sporn no técnicamente no eh nah voy a jugar welcome to Black Sporn voy a enseñarles la casa que tengo con su vida Pikachu diciendo yo ok wey voy a ver si puedo encontrar a mis amigos amiguis me dieron 100 de esto dinero de ese dinero ok ella está arreglando su mini casita yo estoy con mi grande casita y miré un tutorial que no era con esa con esa con ese suelo o sea el techo que ven vamos a techo venimos acá ponemos acá y después lo mejoramos así para mejorarlo bien alto necesitamos 16 16687 17 y yo ni me he bañado ni me he bañado ok no miro donde están los pizzeria donde están en lugares de la pizzeria creo que está acá o allá no hombre que bonita casa yo quiero hacer una así pero yo quiero hacer una mansión no saben que que tal si terminamos este video este video porque se está tardando demasiado despidámoslos con anime simulador si pues claro wey algún problem verdad ok espero que les haya gustado este video que estuve haciendo nada fue improvisado así como nada fue oye tú haces esto y yo hago esto ok entonces tú y eso y eso y lo que bla 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 y lo que pa que te va a dar pa le dio un golpetazo tan tremendo pa pa ahora que wey no tengo miedo miau miau golpetazo hombre este wey es muy fuertísimo demasiado fuerte el que se ser que que mi lo mato lo mato lo mato lo mato vamos pues vamos puede atacar pues no me voy a mover de acá y no importa si me pega o lo que sea pero a ver vamos a despedir este video vamos a despedir este video espero que les haya gustado este like ve este like espero que les haya gustado este video denle un like suscríbanse para más videos y más contenidos y también para si veo dos likes que yo sé que vamos a llegar si veo dos likes vamos a subir la serie de minecraft pero en survival no creativo ok survival ok entonces adiós cállese nada y en serio vamos a intentar matar este pues vení miedosa miedosa pago el petazo ok matamos a ese y ya los vamos entonces espero que les guste este video obviamente entonces no olviden de darle like suscríbanse y denle a la campanita para que youtube les enseñe cuando suba un nuevo video entonces adiós adiós adiós